Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes, Primer Domingo de Cuaresma, Primera Semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio, Antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede, y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia el pecho, empedernido, es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren tierra y cielo, a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Salmo 62 Antífona Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. Cántico de Daniel Antífona Canten y exalten a Dios eternamente. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Antífona. Canten y exalten a Dios eternamente. Salmo 149. Antífona. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Canten al Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cantenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Lectura breve. Nehemias capítulo 8. Este día está consagrado al Señor su Dios. No hagan duelo ni lloren. No estén tristes. La alegría del Señor es su fortaleza. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Cántico evangélico. Antífona. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Preces. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Acudamos, pues, a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndolo, digamos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, Tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédanos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, en la salvación, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar con cordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.